ese juego está ahí no, ya está o ese juego no, hasta allá está ahí está, y si lo miras aquí está el conejo hay un conejo, a ver si no se asusta allá va, allá va allá está el conejo, miren aquí nomás estamos nosotros y me dijo mi carnal que había visto unos unos venados por aquí me dijo que apenas los dio y quisiera verlos yo también pero si están por acá porque escuché ruido escuché ruido yo creo que si van a estar acá acá creo que escuché ruido nos vamos a meter al fondo acá parece que miren acá se comieron una ardilla no sé que es una ardilla miren si comieron un conejo ahí están las patitas creo que son las son las patas del conejo y la cola vamos a tocarlo con un pal miren si son las las manitas ahí están las manitas del las manitas del conejo esta es la colita miren ahí está la colita del conejo miren miren en curiosito y ahí está patitas del conejo ahí está miren acá hay un camino ¿dónde estaban los venados? ¿o para allá para arriba? o que los venados se agarraron allá para arriba y aquí hay un camino acá hay un camino güey y ahí debajo de ahí ahí están las patitas y la cola del conejo y acá está el camino acá estamos retiradísimo de las casas y de la calle acá es puro bosque acá no hay nada acá acá sigue el camino para abajo había plumas de guajolotes ahí ay güey algo me asustó ¿eso qué será? ese ruido ¿qué será? a ver vamos a ver hay muchas huellas aquí hay muchas huellas creo que está creo que no sé si pueden ver esta esta huella de ahí es como de pavo guajolote ese que está ahí acá es camino es un camino para acá hay muchas huellas de de animales y sigue el camino para acá ¿qué es eso? oye miren acá ya ¿escuchaste? vamos a ver que es que salió corriendo acá amigos algo salió corriendo allá y es que aquí está el camino para arriba y aquí ya sigue el camino sigue el camino para allá y para abajo y para arriba vamos a meternos aquí en este camino y aquí seguimos explorando el bosque mira cómo se mira bien se mira bien bonito yo pienso que los venados se corrieron para allá y 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 sé cuál camino vamos en este o en este vamos en este creo que iba a otro para ir a no hay huellas aquí están las cagadas de gato de monte creo que es ya que sí ese de gato de monte y el camino sigue para allá sigue este camino para allá pero el de nosotros va a ser este no hay ni hay muchas huellas de como de pájaros de ardillas yo no miro huellas grandes hola güey serán lagartigas menos serán culegas donde juega ese ruido vamos a agarrar el carro y nos vamos para arriba o aquí están en esta área entonces donde se correrían le, es un oombos no ¡Gracias! A ver si A ver si miramos algo, ¿verdad? Pero se Se fueron como fantasmas A lo mejor y si Agarraron para acá arriba ¿Y tú crees que si va a haber camino acá? Sí No se escucha nada, ¿verdad? Vamos a seguir, pa' No se escucha nada Y no hay ni huellas aquí Oh, no, pues sí se pelaron, güey No se escucha nada No se escucha nada Gracias.